Bueno, pues esta es la segunda parte del vídeo de intercambios de Junai y es muy tarde por eso hablo tan bajito y bueno, se me cortó, entonces pues bueno, pues en este vídeo vengo a despedirme mirad que pintas, mirad que pelos, mirad en pijama, bueno, no importa que te quería dar las gracias Junai, que eres puro corazón eres una persona agradecida, luchadora, buena persona, buena amiga la verdad es que para mí eres una de las mejores amigas que tengo aquí en Youtube y bueno pues, que me encanta hablar contigo, que hablamos de todo que vamos, yo estoy aquí para lo que necesites, vamos y que espero que seamos amigas siempre y que bueno, que me ha encantado tu ropa y bueno, pues ya me apañaré yo poniendo unos leyes o cualquier cosa porque hay cosas que son muy cortas y yo no me he dado cuenta hasta ahora pero bueno, no te preocupes porque me encanta todo y bueno, yo el paquete te lo mandé el jueves y por lo que veo no te ha llegado, así que espero que el lunes te llegue porque tengo muchas ganas de que te llegue para que lo abras y te pases un buen rato me hagas pasar a mí un buen rato espero que no me hagas llorar y bueno pues, te mando un beso enorme que eres un amor que fuiste la primera que se suscribió incluso no habías oído nada de nada de nada y si, si, lo puedo decir, eres la primera suscriptora que tuve y bueno pues, que es una persona maravillosa a mí es que yo te adoro, ya lo sabes así que millones de besos un abrazo súper grande y para las demás un besito muy grande nos vemos en el próximo vídeo chao